¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carca. ¡Oh, Dios mío! 2020. Año nuevo, vídeo nuevo, graffiti nuevo, madre mía. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy voy a hacer mi primer graffiti de este año 2020. Pero antes que nada quería deciros que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo, que exactamente 30 de diciembre llegamos a los 2.000 suscriptores, una cifra que jamás pensé que llegaría en YouTube, teniendo en cuenta los pocos vídeos que he subido, que prácticamente en dos meses y medio he subido 1.000 suscriptores, una cosa impensable realmente. Así que, en serio, muchísimas gracias de corazón y bueno, ya seguiré subiendo vídeos y haciendo mucho graffiti, mucho sorteo, muchos directos, espero que os guste mucho. Y ya está, que me pongo sentimental. Ah, y tengo que cambiar el número de la placa que pone 1.800 y ya tengo que cambiarlo a 2.000. Pero oye, por cierto, si tú que estás viendo este vídeo y no estás suscrito, pues suscríbete ya, ¿no? Y ya, pues, que así vamos aumentando a esta gran familia. Pero bueno, ya después de todas las celebraciones y tantas gracias, pues vamos ya al asunto de este vídeo. El primer graffiti de 2020. Podría ser un poco aburrido si decidiera pintar, pues, mi tag, ¿no? Carca. Así que en este vídeo, pues, prefiero, en vez de pintar carca, voy a pintar 2020. Si en algunos de mis grafitis incluyo algún número, ha sido algo pequeñito y no como muy grafitesco. No sé cómo va a quedar porque nunca he hecho un grafiti solo de números. Pero bueno, esto es un reto, el primer reto del año y a ver cómo queda. Así que deseanme suerte para mi primer graffiti del año y vamos a pintar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!